Tiene que ver con la aprobación en la Cámara de Diputados por amplísima mayoría de esto de la reestatización, si se quiere, del 51% de las acciones de YPF. ¿Es importante para el país? ¿Es importante sobre todo para nuestras provincias patagónicas esto de poder manejar el petróleo? ¿Usted qué piensa, Jorge Levy? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Obviamente que pienso que sí. Se ha producido una mayoría parlamentaria en ambas cámaras. ¿Se esperaba que fuese tan abrumadora? Era lo que uno deseaba y lo que realmente pretende del sistema democrático que la oposición no sea oposición por sí misma, sino que cada uno de los legisladores respete sus convicciones y los partidos también las respeten en lo que son las políticas de Estado. Y evidentemente la recuperación de nuestra soberanía sobre los hidrocarburos es una política de Estado y bueno, quienes han admitido el error o quienes han hecho la autocrítica de haber privatizado YPF en los 90 y quienes en aquella época también se opusieron y hoy se juntan. Y estamos produciendo un hecho histórico donde, entre otras cosas, podemos manejar nuestro destino respecto de los hidrocarburos y bueno, en nuestra provincia también va a significar. Es un momento bisagra, ¿no? Porque puede pasar no solamente a esto del autocontrol del Estado sino también a ese sistema de liquidación de regalías petroleras que se hacía por declaración jurada durante tantos años. Sí, esto es algo espantoso lo que ha pasado en Río Negro con respecto a las liquidaciones de la compañía. Imagínense la idea del zorro en el gallinero o la idea de decir, bueno, ¿cuánto produjiste? Y seis inspectores tenía la provincia para todos los pozos. Es imposible, es imposible de controlar y evidentemente, digamos, si bien puede haber alguna idea de cómo funciona cada pozos y de la extracción, siempre la posibilidad de que muchos barriles pasen por el costado existía seguramente. Ahora, Levi, volviendo a esta reestatización de YPF, este nuevo control del 51% de las acciones, abre también la posibilidad, lo decía ayer Pino Solanas en el debate, hay otras concesiones que están en forma irregular, no puede haber más de cinco puntos en cada concesión de extracción y hay muchos que tienen mucho más de cinco, ¿esto abre el abanico a otras concesiones, le parece a usted? Lo que pasa es que cuando uno recupera el control, también recupera la posibilidad de fiscalizar, recupera la posibilidad de generar nuevas inversiones y recupera la posibilidad de concesionar nuevas áreas o distintas áreas. Entonces creo que en ese punto YPF va a profundizar, la nueva YPF, la YPF de los argentinos, va a profundizar los controles como para que sea deseable que se cumpla la ley. Uno quizás desde el bolsón ve la cuestión petrolera como distante, más allá que nos ponemos contentos cuando vienen los de Comodoro y gastan en la feria y en el alojamiento petrolero. Pero acá muy cerca en la zona está la cuenca de Nilihuau, que durante muchos años se dijo que tiene petróleo, quizás un poco, hay quienes dicen que hay que esperar dos o tres millones de años, pero la lógica es que hubo al menos exploración. Usted está en el ámbito de la delegación de producción. Zonas como Ñorquín, como Fitamiche, como hasta cerca de Ingeniero Yacobá, si pertenecen a esta cuenca, ¿tiene algún indicio que la nueva administración provincial, causada por Alberto Veteriné, piense hacer algún tipo de prospección o de exploración? El gobernador fue claro en que dentro de las áreas turísticas no va a coexistir ni la minería ni la explotación de hidrocarburos. Habrá que ver en cada caso. Estamos hablando de la meseta ya, ¿no? Claro, por eso. Yo creo que el concepto que expresó el gobernador es que no tiene que tocarse la explotación minera ni de hidrocarburos con lo que es el espacio turístico. Ahora, si estamos hablando de meseta y estamos hablando de zonas que son semidesérticas, y bueno, puede llegar a parecer interesante. ¿Se acuerdan en su momento hasta la propia Copetel le había pedido a Rionegro la explotación secundaria de algunos pozos de gas cercanos ahí a San Carlos de Bariloche o Libay? Sí, bueno, estos son todos temas que tendrán que contemplarse en su momento, pero que evidentemente, y para la tranquilidad de los habitantes de la comarca y los habitantes de Bariloche, el gobernador fue muy claro en esto, no son compatibles las explotaciones mineras y de hidrocarburos con el turismo o con las zonas turísticas. Esto creo que está claro. Fuera de este concepto, evidentemente habrá que ir analizando cada caso, porque también es política de la provincia de que cualquier tipo de estas explotaciones se hacen de consenso con las poblaciones que están situadas en esas áreas. Seguramente como dirigente justicialista de muchos años, como argentino mismo estará contento reiteradamente en esto de poder tener el manejo de una cuestión energética tan fundamental. Esto nos da una sensación de felicidad, una sensación de alegría, pero también conlleva una responsabilidad enorme, conlleva la responsabilidad de hacer las cosas bien y de no llevar la empresa a un grado de fragilidad como la llevaron antes de querer privatizarla. Bueno, simplemente entonces festejemos, pero por unas horas, después nos ponemos los pantalones largos y hacemos las cosas como se deben hacer. Después hay que trabajar, creo que esto es así. Y por el lado de la provincia de Río Negro, obviamente tenemos un sillón en el directorio de la nueva YPF, cosa que es importante. La provincia tiene acciones también en la compañía y va a participar fuertemente en el desarrollo de las exploraciones nuevas. Ahora, usted hacía mención hace un minuto nada más de esta situación. Río Negro dependía de una declaración jurada. Decían, yo estoy sacando 2 litros de petróleo. Sacaban 15. Ahora, fíjese todo lo incongruente de esto, ¿no? La empresa estatal de tecnología rionegrina fue la que generó los controladores que está utilizando Chubut para tener este superávit gubernamental que tiene. ¿Será posibilidad entonces de que esto también se aplique a nivel nacional para YPF? Bueno, esto yo no lo sé. Tendríamos que ver que... Esperemos que sí. Creo que... Si la empresa tiene un gerenciamiento adecuado y si le damos el estándar de eficiencia que debe tener me parece que todas estas...